¿Mezclado o agitado? ¿Aagitado o mezclado? La pregunta da igual porque estamos en Mix & Shake, que es el congreso más importante de Bartenders de Madrid. Y hoy vamos a hablar con Eloy García, que nos va a presentar el 1781, que es un cóctel traído directamente desde Jerez, hecho exclusivamente con productos jerezanos. Vamos a ello. En 1781 nace la bodega de Sancho Román de Jerez de la Frontera. Todavía se mantiene 100% jerezana, puesto que los propietarios son cuatro familias de Jerez. Y vamos a servirlo en una copa muy particular en Jerez, en el famoso catavino jerezano, que no es muy normal tomar un cóctel ahí, lo normal es tomarte un vinito de Jerez, un finito, una copita de oloroso, un amontillado, pero vamos a tomar un cóctel, ¿por qué no? Como base va a llevar ron, y un ron muy particular. Ingenio Manacas, elaborado en Panamá y envejecido en Jerez. Cinco. Un buen oloroso de Jerez como es Don José, también de la bodega de Sancho Román. Y tres. Pondremos un buen Pedro Ximénez, como es el duquesa, también de la bodega de Sancho Román. Le pondremos la misma cantidad, tres centilitros. Para terminar, nuestro producto estrella que hoy estamos presentando aquí en Miss Sanché, en Cardenal Mendoza Ángelus. El Ángelus es un producto de materia prima, magnífico, es un licor de naranja de máxima calidad, premio 100%. Bien mezclado, servimos. 1781. Salud. 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 Gracias por ver el video